Con su venia, presidenta, y con la de todas ustedes hoy. Elvia Carrillo Puerto nació en la ciudad de Motul, Yucatán, el 6 de diciembre de 1878, cuando el cambio en la producción agrícola se tradujo en un drástico y dramático incremento en la cantidad de peones acasillados en las haciendas en Equeneras, pasando de 20 mil peones en 1880 hasta alcanzar 80 mil en 1910. Asimismo, había una gran desigualdad entre los hacendados y los peones e incluso se perpetuaba un sistema de esclavitud. Elvia creció en una familia de clase media-baja y asistió a una escuela secular rodeada de alumnos cuya lengua materna era la maya. Fue ahí donde logró el alto nivel de bilingüismo que, ¿quién lo iba a decir? Más tarde le resultó de gran valía. A los 13 años, sí, 13 años, contrajo matrimonio con Vicente Pérez Mendiburu, bastante mayor que ella, enviudando 10 años después, lo que le otorgó una relativa libertad en una época en la que la edad de emancipación de las mujeres era hasta los 31 años, al contrario de los hombres, a quienes se les declaraba adultos a los 21. Durante esos años aprendió taquimecanografía, fue maestra y activista. En 1912, crea la Liga Feminista Campesina Rita Cetina Gutiérrez, en honor a su gran maestra y directora de la revista La Siempre Viva, que pugnaba por cuestiones de mejora de las condiciones de vida no sólo de las mujeres, sino también de los grupos vulnerables, que en aquel momento lo eran también los peones, los campesinos. En 1915 conoce al general Salvador Alvarado, con el que coincide sobre temas de socialismo y feminismo. Esto le facilita la posibilidad de sugerirle la idea de organizar el primer Congreso Feminista de México, mismo que se llevó a cabo en enero de 1916 en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el Teatro José Peón Contreras. Aún existe un debate sobre si ese Congreso se hizo por la convicción del general o fue por la necesidad de que se mantenga la política y la gobernabilidad en el Estado. Elvia Carrillo Puerto colaboró en la fundación de Ligas de Resistencia Campesina de Mujeres, campañas de alfabetización y de higiene femenina, así como control rudimentario de la natalidad, desde hace cuánto esto es parte de la agenda feminista, escribiendo sus propios discursos en maya y en español. Por sus ideas socialistas que venían de todos los libros que tuvo a la mano, fue calificada por la prensa conservadora de Sufrajet Bolshevik y también llamada la Monja Roja del Mayap. Ocho años más tarde, en 1923 asiste al primer Congreso Feminista Panamericano, en ese entonces en el Distrito Federal, en el que la delegación yucateca se destacó como la más radical del Congreso y aunque salieron derrotadas de sus demandas sobre el control de la natalidad, lograron obtener el consenso a favor de algo tan valioso para cada una de nosotras, el voto femenino. Desde ese momento, este fue el punto central de la demanda de todos los grupos de mujeres feministas de México y, ¿por qué no?, también del resto de América Latina. Elvia Carrillo Puerto fue diputada estatal en una época en donde las mujeres aún no podían votar y de eso únicamente existe registro en el diario oficial, en ningún lugar más. Con la muerte de su hermano Felipe, los antiguos amigos de este, temiendo por la vida de ella, la obligan a salir exiliada de Yucatán hacia el Distrito Federal, donde por supuesto no iba a parar su lucha, la continuó para que fuera una realidad del voto femenino. De 1925 hasta los años 50 fundó un sinnúmero de ligas feministas, recopiló cientos de miles de firmas a favor de la legalización del voto femenino, tuvo entrevistas al respecto con todos los presidentes de la República, hasta que en 1953 se otorgó este derecho, para que las mujeres puedan votar en las elecciones presidenciables. Fue una gran revolucionaria, una gran socialista, una feminista que luchó durante toda su larga vida, por los derechos de las mujeres, sobre todo el de nuestra mujer indígena, de la campesina, de las obreras, de todas, hasta incluso de las esposas maltratadas, de los hacendados. Es por toda una vida de lucha que este reconocimiento llega a su nombre, para darle el lugar que se merece en la historia de México y, por supuesto, del feminismo universal. Y hoy, su legado se ve reflejado en nuestras galardonadas, Laura Martínez y Dafne Cuevas. Enhorabuena. Muchas gracias por tu atención. Es cuanto, presidente. Le solicito ponerse de pie para el acto de entrega a la ciudadana Laura Martínez Rodríguez, y a la ciudadana Dafne Cuevas Ortiz, del reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, y del diploma correspondiente al año 2020. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!